Grupo Autocomercial de Panamá S.A. lanzó la marca automotriz GAC Motor con vehículos de alta calidad y diseños que han innovado el mercado. Grupo Autocomercial, estamos lanzando la marca por primera vez en Panamá y junto con el lanzamiento estamos presentando cuatro modelos nuevos de vehículos que están ya disponibles en el mercado, inclusive de repente ya los ha visto por la calle. En GAC estamos comprometidos con autos de alta calidad llenos de extras a un precio accesible. Quiero invitar a todo el público a que nos visiten en nuestra nueva sucursal, primera sucursal en Panamá, ubicado en Tumamuerto para que conozcan todos los modelos de GAC Motor en Panamá. El mundo cambió a tu favor, GAC Motor.